Perfecto, fluye conocido como el cobarde que es No huyo, di lo que tengas que decir ¿Seguro? Ándale, déjalo salir Ok, pues la causa detrás del divorcio ocurrió Porque tuve un error, es mi culpa mi amor Si una como mujer tiene éxito ya significa que es mala persona ¿Eso es todo? De hecho, no Ya sabía Quieres saber que me cansó los amigos que me traes Y según tú trabajan mientras te empedan ¿Cómo puedes esperar que comprendas sin pelear Si no me puedes respetar como esposa? Ni como humano porque tú crees que un hombre es poderoso Superior a cualquier mujer en todo Y yo sé que me veo como una loca Tú así me hiciste Pues la causa detrás del divorcio ocurrió Porque tuve un error, es mi culpa mi amor Si un coche no llega a tiempo pues ya tendré un matrimonio jodido Pero así siempre eres tú ¿Qué? Si te enojas te avalió Explotas sin una razón, sobreviví a ti A tu obsesión por enflacar A tu afición por trabajar Bajo tus reglas pude haber yo ganado La respuesta es no Porque no puedo ser perfecto No como tú, que te obsesiona lo correcto Te has querido humillar y agarrarme de los huevos Perdón que no me deje ¿Crees que te debo perdonar? Pues sí, ¿qué? Lo que hiciste olvidaré Pero eso te arrepentirá No te escucharé Nunca me dejas terminar de hablar Para eso, por favor Toma tus cosas, fágate Que mañana el juicio lo hiciera Que es tomar por terminado Ir a firmar para no estar separados Y sé que es por ti Que la causa de mi angustia Que sigue tu camino A todo además se le debe agregar Que yo no fallé, tú actuaste muy mal No lograste cumplir nada en la relación ¡Eres tu micrón y gran frustración! ¡Oh! ¡Eres tu micrón y gran triste ¡Eres tu micrón y gran triste ¡Eres tu micrón y gran triste La verdad la verdad la verdad el filtro Mi visita no será igual, por fin llegamos, puedes creerlo, jamás pensé estar aquí. Hola novio. Hola novia. Pensé que ya no me llamarías, ¿qué me vas a ver a tus amigos? Tengo un regalo para ti, ¿puedo pasar a dártelo? Es que está toda mi familia aquí en la casa, y mi familia cree que es de mala suerte que el novio ve a la novia la noche antes de la boda. Bastantito. Dios, me estás hablando para hacer el delicioso, ¿verdad? No, en serio te tengo un regalo. Oye, no, no lo voy a hacer con toda mi familia aquí en la casa. Pero ¿quién dijo que quiero hacerlo? Ok, 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 cinco minutitos, pero entra por la puerta de atrás para que no te escuche. Y me trepo por la reja hasta tu cubano. No estamos en una película romántica. Ok, trépate por la reja. ¿Neta? Bueno. Hola Hey Katherine, ¿cómo estás? Tengo una caja con cosas tuyas aquí Ah, ok Ok, pues aquí está, esperando a que las recojas Está bien, pues voy por ellas O sea, bueno, no tiene que ser ambita Bueno, bueno El rumbo a veces hay que detener, reajustar Ver a aquel lugar que llevaba Y tal vez no tenga de arriesgar Hazlo y ya, quiero siempre a quien te queda A veces hay que aprovechar cada oportunidad Y no sabes que hiciste mal, confía y ya Al final podrías ganar Veo un nuevo día a la distancia Y voy hacia él, ya no puedo arrepentirme La altitud es más Y ya no mires atrás Porque siento que voy saltando en alta mar La tormenta me va a ahogar Y yo no puedo gritar Y ya es mañana Mañana todo va a ser distinto Mi vida no será igual Por fin llegamos Puedes creerlo Jamás pensé estar aquí El rumbo a veces hay que controlar, defender, luchar y ver dónde te lleva Y tal vez una guerra Y tal vez una guerra que no ganarás No hay vuelta atrás Deja las dudas en paz Porque siento que ya no hay nada por hacer Debo asegurar que se acabó Que esto llegará a un final en la mañana Divorcio no es el final en la mañana Mañana es el comienzo de una vida genial La boda no será el final del mundo Yo sigo siendo el mismo divorciado y ya ¿Será cierto o es que estoy soñando? Son diez años que voy a desechar ¿Será cierto o lo estoy soñando? Y sin tu lamento empecé a acordar En catorce horas, tres minutos, treinta segundos Un millón de latidos será Que acabe nuestra unión Que acabe nuestra unión Que yo le dé el fin Que sea mi esposa el fin Creo un nuevo día a la distancia Y es muy tarde ya El tiempo llegó a su fin Se decidió Arrepentirse ya no es opción Porque siento que Tengo el control Se me sale el corazón Que no sé mi posición Que mis puntos no ensayé Mi abogado me robó Que muy pronto el día llegó Pero ya no puedo del estrés Es mejor que ya no estés Tiene un nuevo día Eso es verdad Tengo que enfrentar la realidad Mañana todo Va a ser distinto Oye amor, ¿para qué necesitas tantos suéteres? No quiero que me vaya a dar frío Ya, ponte la chamarilla, vete Espérate, espérate Te traje algo Si era cierto lo del regalo Ya A ver, ¿tú la envolviste? Claro ¿Qué bonito te quedó? ¿Tú no la conseguiste? Tu mamá y yo nos pusimos a ver albums de fotos de cuando eras niña Ella la escogeó Yo solo la llevé en marcar Un lindo detalle Gracias Ya, ponla la repisa Ya, vete Uy, sí, acepto Uy, muy bien Ya te sabes tu línea para mañana A ver, otra vez Pero con un poco más de emoción Y tantito a la derecha Ay, no, sí, sí, va Tampo tantito 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 más, más Dejame Ay, ay Kat ¿Qué es esto? Nada Amor Pensé que te encantaba tu vestido de novia ¿Te gusta ese vestido anticuado de mi mamá? A ver, Kat Ya habíamos quedado en que no vale la pena gastar tonto dinero En un vestido que solo te vas a poner una vez Aunque me imites, ¿eh? Sí, ya habíamos quedado Sí, quedamos Oye ¿Es en serio? O sea, no puedes dejar el trabajo de lado dos semanas Bueno, sí podría, si quisiera Pero Bueno, espero que sepan lo duro que trabajas Si te has dado cuenta de que ya no haces las cosas que te gustaban Pues es que no me da tiempo Además, este es el trabajo de mis sueños Y sé que va a valer la pena cuando un día sea la jefa Ay, este es un dato interesante El 100% de los divorcios comienzan con un matrimonio Ajá No me sé eso Bueno, como sea ¿Sabes que tengo razón? No Sí Bueno, ya De cualquier forma Voy a escribir mis votos de una vez en lo que me pagas ¿Tus votos? ¿Ahorita es en serio? ¿Qué? No, no, no No puedo creer que no se les escrito aún Relájate Ya los tengo Además, trabajo mejor bajo presión ¿Por qué? Eso no me tranquiliza ¿Te preocupa qué vas a decir? Me preocupa cuánto van a pesar las maletas A ver Prometeme algo Prometeme que vas a decir algo Algo sencillo Sin hacerte gracioso Algo Normal Y si te canto una de Cristian ¿Ves? A eso no me venía Puedo pararme en mi tarra Luis Miguel Tal vez una de Stevie Wonder Bueno, es tal y si me gusta Seguro pongo a bailar a más de ciego Tal vez un tap sobre las mesas No, 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 no Te vas a subir a las mesas ¿Cómo no? No se le ve mucha dificultad Yo digo Tal vez te haga un estrictísimo Ya, llévate mis ojos O lo que pida usted es su majestad Y es que hay tanto que te quiero decir Debo escribir lo que eres tú para mí Es que a no verte platicar Reír Bailar juntito a ti Andar así Son pocas las parejas Que disfrutan de tan buena relación Y hay amor para que sea la mejor Puedo contar nuestras historias Revelaré alguna cosa o dos Y ya que es tiempo de memoria Sabrán que al poquetear eres campeón Y creo que hay cosas que es mejor olvidar Los votos son de lo que va a comenzar Porque a moverte, disfrutar, reír Besarte solo a ti Andar así Son pocas las parejas que... Ya vete Ay, ya voy Te ves bien Ah, se supone que debo darte esto ¿Me das mis cosas? Ahí están ¿Te vas a ir? No ¿Te escribieron Sally y Ricardo? No, ¿por qué? Porque nos invitaron a cenar el sábado Este es su aniversario ¿Qué? ¿No les has dicho nada? Bueno, si quieres les decimos Es tu amigo, Jack Bueno, mañana yo le llamo Le invento algo O podrías decirle la verdad Solo son estas cosas Y las pesas No traigo báscula Me las llevo Pues me voy Tengo unos compromisitos todavía Te portas bien Te portas bien Ay, sí El 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 ¡Gracias!